Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este, el programa que la lleva en Historia, Cultura y Patrimonio, hoy de manera especial en Guayacán Coquimbo, su programa RetroTour. Soy el profesor Raúl Campos Vega y detrás de la Samsung S22 se encuentra mi querido amigo Cristian Rifo, que en esta oportunidad joven Cristian no va a intervenir porque el micrófono se lo tenemos puesto a nuestro invitado especial el día de hoy, en que estamos en el cementerio de Guayacán, el famoso cementerio inglés. En este lugar vamos a partir hoy este capítulo de RetroTour conmemorando, preparándonos para lo que va a ser estos fines de semana largos donde vamos a poder conocer, bueno, a las iglesias evangélicas, a todos los santos, a los fieles difuntos, la noche de Halloween, etc. Todo eso se vive en este fin de semana y en ese mismo contexto quisimos venir aquí a conocer más de este lugar, este Campo Santo, este lugar de funebria, de patrimonio funerario. Y vamos a partir aquí en este monolito que han creado nuestros amigos de la Logia Amazónica Aptao de acá de Coquimbo, Aptao 47. La Logia Amazónica de Coquimbo, al igual que la de Serena, tiene su origen también en distintas personas que se conforman para poder organizarla y en este caso lo hicieron sobre la barcaza Aptao. Y hace muy poco tiempo, hace algunos años atrás, la Logia Amazónica de Coquimbo inauguró este monolito para hacer memoria y recuerdo de lo que han sido sus difuntos. En este capítulo de RetroTour vamos a conocer distintos elementos de la cultura inglesa, de la cultura galesa y que están presentes en las distintas tumbas y lápidas de este importantísimo Campo Santo de la región de Coquimbo. Uno de los primeros Campos Santos privados que existían acá y que también surge junto con la fundición para dejar aquí, para albergar acá los restos mortales de todos aquellos extranjeros que vinieron acá a Chile a trabajar en la fundición de Guayacán y que fallecieron aquí. Y en la actualidad todos aquellos disidentes que no profesan la religión cristiana católica son sepultados en este lugar. Uno de estos grupos es los mazones. Me cuentan que aquí colocaron una cápsula del tiempo joven cristian que se va a abrir aproximadamente en unos 100 años más. Lo otro, que acá tenemos dos elementos interesantes de la masonería, la piedra en bruto y al otro extremo la piedra completamente tallada. Lo que habla de esta visión que tienen los mazones de crear un relato que vaya perfeccionando la vía de sus miembros donde la persona se vaya puliendo y haciendo a sí misma. Y por último, el QDEOE. Un término que utilizan nuestros amigos de las logias mazónicas para referirse a todos aquellos hermanos que decoran el oriente eterno. En este caso, el lugar que los mazones consideran es el más allá. Dicho esto, joven cristian, vamos a darle ahora el pase aquí en el cementerio de Guayacán a nuestro amigo Charles Enrique, que estuvo con nosotros en el capítulo del barrio inglés de Coquimbo, para que nos haga una introducción, para que nos muestre y nos cuente las historias presentes en este camposanto coquimbano. Aquí comienza un nuevo capítulo de RetroTour. ¡Gracias! 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 Bien, queridas amigas y queridos amigos, tal como lo habíamos anunciado al inicio de este capítulo, de este programa, hoy estamos en el cementerio de Guayacán, conocido también coloquialmente como el cementerio inglés. Hay que mencionar, algo que no habíamos dicho anteriormente, este concepto de lo que es disidente. Y a lo mejor usted en su casa ha escuchado hablar del famoso patio de disidentes que está en el cementerio general en Santiago. Bueno, los disidentes son aquellas personas que ya habían entrado también durante la época republicana, tienen algunos conflictos a la hora de sepultarse. Y esto se preguntarán ¿por qué? Porque independiente de que la independencia de Chile se haya logrado, en este caso de España, existió, siento, el patronato. Es decir, la Iglesia Católica también tuvo algún tipo de importancia, algún tipo de tutela sobre algunas acciones del Estado. Y una de ellas era precisamente la administración de los cementerios. Como la religión católica era la religión oficial, el Estado en este caso auspiciaba, financiaba aquellos cementerios católicos que estaban bajo las lógicas cristianas. Pero durante la época de la independencia, posteriormente la república, empezaron a llegar aquí a Chile, no solamente judíos, también ingleses, también galeses, alemanes, protestantes, gente que profesaba distintas religiones. Ni hablar joven cristian que está justo también detrás de la cámara, por ejemplo, de las comunidades árabes, las colonias sirio-libanesas, por ejemplo, que también llegaron acá y que profesan una fe distinta a la del cristianismo católico. Por esa razón se crearon algunos cementerios, en este caso, para sepultar a aquellas personas que no profesaban la fe cristiana, o que sí eran cristianos, pero no era la religión católica. Así que ese es uno de los motivos sociológicos, motivo social, por el cual fue necesario empezar a crear un cementerio aquí en el sector de Guayacán. Y como muchos de los ingleses, galeses que llegaron acá, profesaban la religión anglicana, no podían ser sepultados en el cementerio católico de Coquimbo. Por ese motivo se creó este espacio que ya bien entrado del siglo XIX empezó a albergar a los descendientes de estos galeses, a los galeses o ingleses que se quedaron a vivir acá en Coquimbo, aquí en la fundición de Guayacán. Ahora, yo debo reconocer, joven cristian, de que mi pericia solamente está supeditada al cementerio de la Serena. Estos otros cementerios, como el de Coquimbo, no tengo tanta experiencia. Estoy aquí en la tumba de don Joseph Gerson, y ¿por qué no lo hago? Porque mi inglés es muy malo, un poquito más oxidado. Pero lo importante no es saber las respuestas, sino tener el número de teléfono de quien las sabe. Hemos podido contactar a nuestro querido amigo Charlie Enríquez, que es uno de los victorianos del barrio inglés, quien nos va a acompañar para conocer y hacer este recorrido en el cementerio inglés de Guayacán. Joven Charlie, adelante por favor, bienvenido. Primero que todo, le agradezco montones su tiempo y el que nos haya acompañado nuevamente en este capítulo de RetroTour. Señor, agradecido, no tuve la oportunidad de agradecerte el anterior cuando estuvimos en el barrio inglés y donde pudo participar el joven Charlie. Ahí Cristian le va a colocar una imagen para que la gente recuerde que Charlie ya es amigo acá de la casa. Estimado Charlie, muchas gracias por acompañarnos y por hacernos el recorrido acá en el cementerio inglés. Y usted recomendó que partiéramos con esta tumba, ¿ya? Y yo me preguntaba, me imaginaba que esto era como Gregorio Cordobés, el muerto número uno. Me dije yo, a lo mejor por eso quiere que partamos acá. ¿Cómo están? No necesariamente, no es el muerto número uno, pero Joseph Grierson, podríamos decir que, bueno, hubieron varios cónsules que de alguna forma tenían la administración del cementerio. Cuando un cónsul fallecía, la administración del cementerio pasaba al siguiente cónsul, pero ni tan así porque a veces, por herencia, pasaba a la señora y a sus hijos. Entonces a veces había que perseguir a la señora para que antes de partir, porque por lo general los cónsules o su familia una vez que fallecía partía nuevamente a Europa, tenía que dejar todo en regla. Claro, el cónsul fallecía acá en Chile o se le acababa el periodo y tenía que volver, había que hacer estos traspasos administrativos. Exactamente. Entonces la señora de Joseph Grierson, antes de irse, tuvo que traspasar los derechos del cementerio a otro cónsul que está mucho más atrás. Entonces justamente su nombre aparece dentro de los primeros registros que aún sobreviven del cementerio, porque muchos de los registros originales desaparecieron a medida que fueron pasando distintas administraciones. Entonces la importancia que dentro de los primeros registros antiguos del cementerio aparece el señor Joseph Grierson. Y hay un detalle que siempre pasa muy inadvertido que tiene que ver con la mazonería, tal vez usted va a hablar más adelante. Por supuesto, de hecho. Las hojas, estas enredaderas, que es justamente... Como de hiedra. O de hiedra, sí. Bueno, aparte de tener la capacidad de estar siempre verdes, representan lo que sería el abrazo de la vida ante la fría piedra del mármol. Entonces, este ya es uno de los primeros indicios de los misterios que podría ocultar el cementerio de disidentes. O sea, los simbolismos que se colocan en las lápidas. Muchas veces las lápidas tienen algún relato histórico de la persona, o sea, antecedentes. Lo más básico es el cuándo nace y cuándo muere con una aproximación de la edad. Algunos colocan a lo mejor su oficio o a lo que se dedicaron. Pero también, como dices tú, la gente que tiene a lo mejor una condición más espiritual o un ánimo más extraterrenal, se preocupa mucho de estos detalles, de estos detalles simbólicos. Y de hecho, aquí tengo seis hojas y creo que acá también seis. Hay un número 12 cuando se suman todos, que también es un número interesante dentro de la masonería. Exactamente. Bueno, y la idea es que conozcamos el resto del cementerio. Oye, vamos a conocer entonces a otro personaje que, como dijiste tú, está mucho más atrás. Y el joven Cristian, allá atrás de la Samsung S22, nos acompaña aquí en este recorrido por el cementerio de Guayacán. Y continuamos haciendo Retro Tour, acá en el cementerio inglés con mi querido amigo joven Charlie. Y es porque ha pasado algo interesante. Me ha traído a la tumba donde hay cuatro nombres y uno de estos nombres lo hemos mencionado en el capítulo que estuvimos en Guayacán. Cuando hablamos de la fundición, cuando hablamos de la iglesia y del pueblo de Guayacán, apareció el nombre del señor Thomas Francis. Y Thomas Francis, tengo entendido que fue una persona muy importante dentro de la... era el cerebro de las actividades metalúrgicas. O sea, de la fundición que existía acá en Guayacán, tanto la primera que estuvo al frente en el sector sur, como la que desarrolló urmeneta con Errazuri, donde este personaje fue muy importante, ¿no? Exactamente. Bueno, hay referencia a partir de 1848, que se estableció una primera fundición, tal como tú dices, al sur de la gradura, la mexicana sudamericana, donde Thomas Francis tuvo un papel relevante, ¿ya? Thomas Francis también tiene un papel muy relevante a nivel de los fundidores en Chile. Claro, no solamente acá en Guayacán. Exactamente, ¿ya? Bueno, él formó, por así decirlo, una segunda comisión, ¿ya? Para reparar el cementerio. El cementerio trata aproximadamente desde 1830 aproximadamente y se señala que está como a 12 metros de la playa. Hoy vemos que está mucho más atraída la playa. Incluso los relatos hablan de que las olas alcanzaban el cementerio, ¿sí? Entonces, si bien hubo una, entre comillas, una primera colonia de británicos, ésta disminuyó rápidamente, ¿ya? Y el cementerio quedó semiabandonado. Entonces quedó a merced del viento, de la arena y también de estas marejadas. Entonces, Thomas Francis estableció una nueva comisión donde había que un poco, nuevamente, restablecer el cementerio. Porque de alguna forma, el cementerio tal vez se ubicó en este lugar de forma, no formal, tal vez como una toma. Como una provisora. Sí, una toma, ¿ya? Entonces, él quiso regular el tema de cementerio, el metraje y formó esta comisión y le encargó un personaje muy importante que vamos a ver más adelante, que es Robert Owen Parker, quien fue el encargado de diseñar las avenidas, el tipo de lápidas, el tipo de rejas, así. Porque antiguamente se concebían a los cementerios como un parque. Claro, es una cosa interesante eso que mencionas tú, porque el cementerio es una necrópolis en sí mismo. O sea, hay un ordenamiento territorial al interior. Como dice aquí Charlie, se arman las calles, se arman las avenidas, en este caso, o las arterias principales, donde se van a ir segmentando. Y de hecho, hay grupos familiares, por ejemplo, que seleccionan algunos paños, algunos sectores de los cementerios donde todas las familias empiezan, en este caso, a ser sepultadas en esos lugares. En el caso de La Serena, por ejemplo, el primer patio, el patio 1, donde está, por ejemplo, Gregorio Cordobés, Buenaventura Argandoña, los primeros alcaldes de Coquimbo, el señor Edwards. Ellos forman parte del primer patio, donde obviamente había, como digo yo, un ordenamiento donde los ricos estaban en un lugar y donde los pobres estaban en otro lugar un poquito más retirado al fondo. Aquí pasaban las mismas lógicas. Exactamente. Bueno, y Thomas Francis fue el encargado de traer esta mano de obra técnica, galesa. Se habla de 24 técnicos que él trajo. Él viajó cerca de 1864 y regresó recién en 1865, ya con estos técnicos, ya, que de alguna forma ayudaron a levantar la fundición acá en Guayacán. En Guayacán. La fundición que es de Lumeneta y Errazuri. Lumeneta y Errazuri. Exactamente. Entonces, él también se trajo a su esposa, ya, y en ese tiempo, su hijo. Pero aquí llama la atención porque aquí aparece que uno de sus hijos se llamó John Owen, que él nació en 1848 y falleció en 1850. O sea, tenía dos años. Exactamente, ya, y también hubo un John Owen dentro de la familia, ya, que él sí logró madurar y crecer y trabajó en la fundición de cobre en Lota. Entonces, esta familia prácticamente fue la forjadora de los fundidores acá en Chile. Oye, curioso, porque uno podría pensar que inmediatamente como a Lambert. Uno inmediatamente cuando habla de Revolución Industrial, de los primeros fundiciones, uno inmediatamente piensa en Lambert en la compañía. Exacto. Y acá vemos que hay otros personajes que fueron quizás tan importantes como él en el sentido de las técnicas que utilizaban. Porque si fue solamente, porque fue en Guayacán y también allá en Lota, habla, como dices tú, de una familia bastante conocedora de las técnicas de fundición. Exactamente. Y Thomas Francis, fue muy querido dentro de la comunidad de Guayacán, ya que él también trabajó como profesor, por así decirlo, durante 20 años, medio día. Y también ayudó en las órdenes religiosas, a pesar que él era laico, también ayudó a formar o mantener las creencias dentro de la colonia galesa que existía dentro de Guayacán, que se dice que fue una de las más grandes dentro del país. Se habla que por lo menos habitaron entre 100 a 150 galeses acá. En una población aproximadamente de 1.500 personas acá en el pueblo de Guayacán, 1.000 personas aproximadamente. Sí, porque hubieron chilenos también. Claro. Pero la comunidad de galeses fue la más importante, por lo menos acá en, incluso se habla de Sudamérica. Oye, interesante este personaje entonces, Thomas Francis. Exactamente. Bueno, estos son los personajes un poco más desconocidos de la historia regional, de la historia en este caso de Coquimbo, que salen a la luz cuando la gente visita los cementerios. Bueno, y habías hablado también del señor Francis y del señor Parker. Súper importante el señor Parker, que vamos a ir a conocer ahora, nos vamos a mover por otro lado acá, para conocer ahora la tumba y un poco más la historia del señor Robert Parker. Vamos. Teletón, nos hace bien a todos. Nos hace bien saber la perseverancia que cientos de niños y niñas y de sus familias ponen todos los días para lograr sus metas. Nos hace bien celebrar y aplaudir la inclusión. Saber que muchas organizaciones y comunidades se reúnen. Y nos hace bien ver la entrega de cientos de voluntarios. Trabajadores y millones de aportantes que permiten dar continuidad a esta gran obra. Que es de todos. La Teletón nos hace bien a todos, todos los días. Teletón, 4 y 5 de no de hambre y todos los días. Seguimos haciendo RetroTour, el programa que la lleva, en esta ocasión especial en el cementerio de Guayacán, acercándonos lo que son las fechas o fiestas del Día de Muertos. Por eso nosotros tomamos la decisión con Cristian en la pauta de venir acá a Guayacán y porque este capítulo va a ser transmitido en ese fin de semana largo, donde también celebramos a las iglesias evangélicas también ese fin de semana, a todos los santos, a los santos difuntos y entre medio Halloween también. Así que estamos haciendo este capítulo en un lugar funerario en este contexto. Y acá estamos ya en la tumba del señor Robert Parker. Lo habíamos anunciado anteriormente y para que la gente en su casa sepa un poquito más del señor Parker, voy a hacer dos botones. El resto lo va a decir el señor Enrique Jaca. Lo primero, el señor Parker lo tenemos mucho cariño porque es el constructor y el arquitecto que modifica la iglesia de la Merced en La Serena. En el tercer capítulo de RetroTour, cuando hicimos la primera temporada, visitamos la iglesia de La Merced y pudimos hablar de las modificaciones que Robert Parker le hizo a la iglesia de La Merced y le dio este diseño ojival, este diseño con forma más gótica, donde se eleva hacia el cielo y una forma con punta del campanario. Y también el señor Parker fue conocido porque él fue el responsable de traer acá a Guayacán también la famosa iglesia. La iglesia que dicen que es de Eiffel, el señor Parker fue el encargado de ir a hacer las gestiones y traerla y creo que después tener a los trabajadores para la instalación, ¿o no? Bueno, es que ahí justamente es parte del misterio, ahí los historiadores están peleando porque de hecho algunos dicen que en realidad Parque no tuvo nada que ver porque venía totalmente listo e incluso venían con los propios ingenieros belgas. Entonces es parte del misterio. Bueno, igual un informe técnico, la ayuda de alguien que sepa un poco de ensamblaje. Sí, y de hecho algunos todavía se pelean si Eiffel definitivamente tuvo que ver con la iglesia y otros probablemente no. Eso es otro tema. Claro, es decir, nosotros por ejemplo en el capítulo Guayacán con Joven Cristian, al no tener la certeza no nos quisimos empapar la retaguardia aseverando que era de Eiffel. Entonces como esas cosas siempre están en tela de juicio, bueno, y ahí otros ilustres vecinos se tendrán que encargar de dilucidar el misterio, así que efectivamente el señor Eiffel tiene una participación en la iglesia de Guayacán. Ahora, de que es especial porque es metálica, eso es indudable. De que se ensambló, que viene de afuera y se ensambla, eso es parte de la realidad. ¿Y qué otras cosas podemos mencionar del señor Parque? Bueno, Robert Parker se dice que llegó cerca de los 24, 25 años acá, bueno, fue invitado ya por un grupo de empresarios. Se dice que fue, tú metí ahí, Ormeneta, Errazuri, que se dice que lo invitaron, pero eso claramente tampoco nos está... Solo se dice. No está comprobado, le habrían invitado a construir una ciudad en un puerto de Sudamérica, pero se dice solamente. Bueno, pero efectivamente Robert Owen Parker podemos decir que es prácticamente el padre de lo que fue el barrio inglés de Coquimbo, ya que junto a otro compañero que tenía, de Bradford, fueron quienes diseñaron y materializaron lo que fue el Coquimbo antiguo y que se concentró en lo que es la zona de conservación histórica del barrio inglés. Una cosa para que entendamos el contexto histórico, la gente trabajaba acá en la fundición, habían inversionistas también de la fundición, pero sus casas, sus residencias estaban en el sector del barrio inglés, o sea, mucho más cerca del puerto, del puerto de Coquimbo. Sí. Bueno, y dentro de las obras de construir estas casas, habitaciones, por así decirlo, y comerciales, también se le invitó a diseñar lo que fue la plaza de armas en Coquimbo. Y de hecho, si uno ve fotografías antiguas de la plaza de armas de Coquimbo, sobre todo en el diseño de las rejas, que espero que lo muestren, vamos a ver que estos diseños se replican en algunas rejas de este cementerio. Oye, y fíjate que detalle, no solamente las rejas de este cementerio. No hemos dado cuenta, cuando uno analiza, por ejemplo, esa que está allá, que la vamos a ir a ver inmediatamente, porque aquí Robert Parker tiene una relación con la familia Trevena, que son esas tumbas que están allá, las vamos a ir a ver, no sé, no coman ansia, pero esa tumba tiene un enrejado muy bonito. Y hay una cosa que también hemos comentado y que también me llamó la atención, muchas de estas rejas también estaban en la Serena. Por ejemplo, la que estaba alrededor de la iglesia catedral, la que cerraba parte de la iglesia catedral, lo que vivía en la plaza Juan Pablo II. Y gracias a don Gonzalo Emporel, comenta de que esas rejas, que cerraban tanto la plaza, el centro de la plaza, como este sector del lado de la catedral, fueron después instaladas en Pedro Pablo Muñoz. Y muchas de ellas, una sección, tenía estos mismos diseños. Lo que habla obviamente de que si tenemos tan cercano una fundición tan prestigiosa, lo más probable es que también en la Serena se hayan ocupado esto. Exacto. Bueno, y también se le indica como el materializador, porque no lo diseñó la Basílica Menor Andacoyo, y que le tomó prácticamente 20 años en terminar la obra. Oye, importante eso, porque uno no relaciona, cuando uno ve la iglesia de Andacoyo, la piensa como colonial, como que es de tiempo mucho más anterior que del siglo XIX. Y no, pues aquí Roberto Parker también tuvo una intervención bastante destacada. ¿Y por qué se moró tanto? Porque tenía la dificultad de transportar todos estos materiales, sobre todo maderas de Pino Aregón, de California, desde el mismo puerto de Coquimbo... Ah, hacia Andacoyo. Ah, hacia Andacoyo, en ese tiempo, ¿cómo habrá sido el camino? No. Si es que existía. ¿Te imaginas, joven Christian, la gente de Andacoyo, la vuelta por ahí por la nimita de San Antonio, que es la parte como la curva es mucho más cerrada? Son toneladas y toneladas de madera. No, y lo difícil que tiene que haber sido, porque me imagino que en camiones esa cuestión no se iba, sino que a tiro de mula, a tiro de güey, a tiro de caballo. Correcto, así que había nadie en ese tiempo. Entonces, por eso tiene que haber demorado casi unos 20 años, buena parte del siglo XIX. Sí, y dentro de otras obras que lamentablemente ya desaparecieron en Coquimbo, fue la primera escuela de hombres, el reciente desaparecido mercado, que fue como el mercado modelo de la época, y otras casas que conformaron el antiguo barrio inglés. ¿La iglesia de San Luis, si no me equivoco también, o no? Sí, incluso tenemos que investigar si incluso la misma San Pedro. Ah, ya. Es que yo lo menciono porque, obviamente, los párrocos de la parroquia de San Luis son quienes atienden o administran acá la iglesia de Guayacán. Por eso me acordé también de la iglesia de San Luis. Y me pareció haber leído en alguna parte que el señor Parker tiene una participación en esa iglesia también. Y dentro de la misma cruz de esta lápida, también tenemos símbolos de los mazones, como esta pirámide truncada, en tres niveles. Ah, en tres niveles. En tres niveles, ya. Y justamente está truncada porque siempre nos queda algo para hacer en la vida. Nunca llegamos al final. Siempre nos queda ver. Y también tenemos la cruz latina, que lo asociamos mucho con el cristianismo. Yo creo que usted tiene mucho más datos que yo sobre el tema del simbolismo de la cruz. O lo digo yo. Claro. Y de hecho, esta que es tan recta, sobre todo aquellas que son rectas, porque son cruces que hablan mucho más de la simpleza del martirio de la cruz. Hay algunas que son mucho más decoradas, o que tienen algún tipo de forma. Eso tiene que ver más con un cuento litúrgico, un cuento del impacto de la misma religión. Pero las que son así son muy mazónicas, por el hecho de la pulcritud que tiene, y los rectos que son, en este caso, los cortes de una cruz. Exactamente. Bueno, joven Charlie, vamos a conocer entonces aquí, donde está la familia Trevena, que tuvo también una vinculación con el señor Parque. Exactamente. Su señora, se llamó Margaret Trevena. Ahí está, Margaret Trevena. Acá están enterrados también tres de sus hijos, Alice, Inés y James. Y falta un pequeño que se llamó David, pero él logró crecer y está enterrado en otro lugar. De acá del cementerio también. Sí, pero por lo menos acá está un complejo completo de la familia Parque Trevena. Oye, hermosa la tumba. Vamos entonces a conocer a los Trevena, que tienen esta reja alrededor de sus lápidas. Continuamos haciendo Retro Tour. Continuamos haciendo Retro Tour, grabando acá en el cementerio inglés de Guayacán y ahora ya en la familia Trevena. Varias cosas especiales tiene esta tumba. Primero el enrejado, lo acabamos de mencionar, por esta maravillosa reja, por los bonitos detalles y que obviamente si teníamos tan cerca una fundición tan prestigiosa, era evidente que iban a hacer este tipo de diseño. La mayoría de los enrejados que vemos acá son de metal, me he dado cuenta. Exactamente, sí. Y fundidos. Muchos dicen que son forjados, pero son fundidos. Son fundidos. En el cementerio de la Serena yo solamente he visto una sola tumba que tiene este tipo de enrejado, que también es, curiosamente, de un inglés. O sea, de un misionero inglés que falleció en la Serena y que tiene también una reja. Y acá vemos tres lápidas, bueno, las dos tradicionales que son de mármol y una que es de madera. Yo creo que aquí tiene que ver algo los Parker, ¿no? Porque el señor Parker era bueno con la madera, parece. Bueno, ¿por qué de madera? Cuando sucedía un fallecimiento, primero se identificaba al enterrado con una cruz o un elemento, una lápida de madera. Ya. Esperando que llegase desde Europa la lápida oficial. Se podía demorar cuatro meses, pero incluso se podía demorar generaciones completas. Porque en algunos casos las familias esperaban que falleciese el último integrante y recién se mandaba a hacer la lápida a Conrad o a Swansea, que eran los lugares de orígenes de estas familias, donde ya habían industrias de construcción de lápidas. Se mandaban a hacer allá y se traían no solamente a Coquimbo, sino que incluso a Valparaíso. O sea, creo, como recién vimos la tumba de Thomas Francis, que hasta que fallece el último, que es de 1900, o sea, varios años después de que el señor Francis ya había fallecido, ahí recién se cierra la lápida y se escribe finalmente el epitafio o se escribe finalmente la referencia de los difuntos. Así es. Entonces podemos deducir que a la familia, ya del capitán, aquí ahí está entrado un capitán, del apellido William Ravi, se llamó él, todavía sigue esperando su lápida de mármol. Ahí quedó. Bueno, ahí hacemos un llamado a los amigos de las empresas de entregas, de encomiendas, por favor que se apuren, porque lo más probable es que el señor Ravi está esperando su lápida, ¿no? Oye, y qué importante es lo que mencionas, ¿sabes por qué? Porque hablas de lo que era la venta de estos productos funerarios por los catálogos. Sí. Esto lo hemos mencionado en el capítulo del cementerio de la Serena, porque es más evidente, porque hay dos ángeles iguales, y ahí se le explica a la gente que no es que hayan sido gemelos, sino que la gente llegaba por catálogo. Alguien llegaba a unas tiendas en Valparaíso, aquí en Coquimbo, donde la gente tenía un catálogo, miraba la lápida, miraba los diseños, miraba, por ejemplo, cruce, y decía, este es el tipo de lápida que yo quiero. Y la lápida viene con el diseño, propiamente tal, pero no con el texto. El texto se hace, en este caso, con artesanía local. Así es. Y en el caso de los sarcófagos, están hechos con un material que seguramente eran los sedimentos de los procesos de extracción de minerales del cobre, que se trabajaba mucho en Swansea, ya en Cornwall. Podríamos decir que algunas no son de mármol, sino que es como una piedra de escoria del rechazo. Más que una piedra como tal, es un sedimento, podríamos decir, como una especie de greda, que al solidificarse, antes de solidificarse, pasaba por un proceso de un molde, donde estaba el diseño de la lápida, el nombre, ¿sí? Y ahora es que se endurecía, había un proceso posiblemente de cocimiento, eso lo desconozco mucho como fue el proceso, y después se traían aquí a Sudamérica. Oye, qué interesante, porque uno pensaría que, bueno, que es mármol, otro como es tu madera, pero algo prácticamente como si hiciéramos lápidas de yeso. Así es. Pero que en vez de usar yeso y este pie de la molida, termina siendo esta escoria, este relave, también molido, pero de la actividad minera. O sea, estos industriales ingleses, como Lambert, buscaron la forma de hasta aprovechar el desecho de la producción minera. ¿Y cómo lo hicimos? Incluso después de la vida. Inclusive después de la vida. Sí, incluso algunas lápidas tienen la patente, la firma, de la compañía que realizaba estas lápidas. Oye, vamos a buscar una de esas lápidas porque yo creo que notar, ahí al frente, bueno, creo que hay una que tiene este diseño porque se nota que es como una cosa más arenisca. Sí, y eso lo hace también muy frágil. De hecho, muchas de las tapas en este momento tienen un gran problema de deterioro. Ah, la erosión de la... La erosión también lo que es el calor, el mismo clima húmedo. El viento salida. La está deteriorando bastante. Oye, interesante esto de las tumbas y esta es la tumba de la familia Trevena. Habíamos mencionado que tiene una relación con el señor Robert Parker, la familia Trevena. Sobre todo con su señora Margaret Trevena. Seguramente ellos vinieron en el barco con ellos y la familia del capitán William Ravi, bueno, ellos se establecieron por lo que dice la lápida, se establecieron en tambillos. Entonces eso nos indica que estas familias protestantes, por así decirlo, si fallecían en otro lugar de la provincia, también los traían acá. Los traían acá. Claro, de hecho ahí dice Dined en la Serena, o sea que falleció en la Serena y en vez de ser sepultado en el cementerio detrás del regimiento, optaron por traerlo acá al cementerio inglés. Y lo otro también que tú mencionas que al principio del programa habíamos hablado también de ese río de Tamaya, del cementerio de ese río de Tamaya, gente que fallecía en la mina porque acá era la fundición, pero el material se sacaba de ese río de Tamaya, gente que también falleció allá y que después venían a parar acá, hacían su trayecto para ser sepultados acá. Oiga joven Charlie, antes de continuar yo quiero hacer una pequeña mención a algo que RetroTurno trata frecuentemente que es el patrimonio natural. Y en ese patrimonio natural yo quiero hacer la mención de las añañucas joven Christian. A la gente en su casa decirle, y creo que tú también Charlie mencionaste, este es como el último relicto, el último reducto coquimbano donde florece la añañuca amarilla. Exacto. El cementerio tiene pero un cuidado pero total sobre todo lo que es la añañuca amarilla porque como tú mencionas es el último metro cuadrado donde quedan añañucas amarillas donde probablemente crecían de manera silvestre en toda la bahía de la ladrera. Claro. Y no se ven rojas, solamente se ve aquí el color amarillo. Interesante también el fenómeno del desierto florido porque obviamente todas estas maravillosas flores salieron por la última lluvia. Yo voy a hacer una mención solamente antes de continuar con otra parte que cuando intencionamos la primera vez que quisimos hacer un capítulo acá en Guayacán habíamos pensado hacer la historia de Guayacán en conjunto con la del cementerio. Después nos dimos cuenta que el cementerio por su historia abarca un capítulo completo. Así que desechamos esa teoría. Pero ¿sabes también por qué lo hicimos? Porque ese día nos dimos cuenta de que estaban todos los primeros brotes. Entonces era peligrosísimo para la integridad de la añañuca hacer el recorrido y pisar por entre medio de las tumbas porque corríamos el riesgo precisamente de pisarla. Y aquí al interior tanto de la familia Trevena como en varios puntos acá del cementerio se puede notar el florecimiento de las añañucas amarillas. Si usted viene acá al cementerio en estas últimas fechas antes del verano podrá ver quizás estas hermosas especies de flores que obviamente son muy bonitas y muy tradicionales de nuestra región. Y hay un dato que se me está escapando. Algunos centieros fueron simbólicos. Le voy a explicar por qué. En el caso de la lápida de la familia aquí aparece James Trevena está enterrada su esposa Elizabeth y su hija. Las dos se llamaban Elizabeth. Elizabeth. Pero la hija falleció a los 12 años y está enterrada en la iglesia de Cocrete. Ah, allá en Inglaterra. Exactamente. Entonces, si bien los padres y la madre están enterados acá de forma simbólica también se llevaron a su hija y está representada por lo menos su nombre en esta lápiz. Y eso ocurre también en muchos de los epitafios en el cementerio. Bueno, vamos a continuar haciendo entonces Retro Tour. Vamos a recorrer otros puntos acá del cementerio y conociendo a otros personajes que tienen una destacada participación no solamente de la historia de Coquimbo y La Serena sino que también de Chile. Continuamos en Retro Tour. Seguimos en Retro Tour en el cementerio inglés Cementerio de Guayacán con mi amigo Charles Enríquez y estamos haciendo el recorrido estábamos hablando de las añañucas de la familia Trevena de la familia Parker y veo este obelisco que a mí me llamó mucho la atención y iba a ser la mención y dije quiero parar aquí un poquito porque quiero hablar de símbolos porque este obelisco tiene cuatro símbolos por cada lado hay uno que no está pero supongo cuál debe ser el primer símbolo es el uroboro lo hemos visto en el cementerio de La Serena que es esta serpiente que se come a sí misma en un ciclo sin fin a los lados están tres cardos recordemos que el cardo es una flor relacionada muy íntimamente con la muerte porque es una flor muy agreste no es muy bonita pero que por sus colores morados siempre se mantiene con estos colores y por el otro lado hay una lámpara que también la hemos visto en los cementerios de La Serena una lámpara como la de Aladino que está encendida obviamente son lámparas que hablan también de la vida que se apaga en este caso entendiendo que la llama de la lámpara es la vida y al otro lado en este sector de acá el que está más cerca de mi amigo Charles lamentablemente no está pero le decía supongo que una o fue estos huesitos que siempre están amarrados que son huesitos que hablan de las reducciones que están amarrados con una cinta o el famoso reloj de arenas con alas que son símbolos tradicionales de la muerte lo que si yo no he visto acá joven Charles es la famosa antorcha invertida ese simbolismo yo no lo he podido apreciar acá tampoco lo he encontrado pero si hay un uroboro reconozco si hay otro más pero en el momento encontramos este y cuando voy a hablar de estos símbolos aquí mi estimado amigo me cuenta que este monolito este obelisco guarda una historia igual bien interesante me imagino una historia marina porque aquí hay como un ancla y se repite en los cuatro lados el ancla está en los cuatro lados sí de hecho hay seis marinos norteamericanos acá sepultados sí seis marinos tres de ellos fallecieron ahogados ya ya y tres de ellos en una explosión eran tres eran del mismo barco de la misma no está muy indicado porque se están borrando los nombres de hecho no fallecieron todos juntos fallecieron en fechas distintas ah ok y supuestamente ellos murieron en una explosión este barco vino a dejar pertrechos acá al puerto de Coquimbo y hubo una explosión ya y ahí fallecieron tres de ellos y tres de ellos fallecieron ahogados pero uno de ellos dice que falleció en el monte de Widen o sea no falleció acá en Chile ah ok pero nos indica qué pasó o dónde fallecieron los otros dos y es parte del misterio oye qué interesante esto también porque habla de esto de gente que fallece circunstancialmente acá estaban de paso eran marinos que estaban arriba al barco fallecieron aquí y obviamente no te van a enterrar en el barco ni tampoco te van a tirar por la borda recalaban acá el barco imagino y sepultaban acá y perdóname la consulta pero y ahí surge mi duda con respecto a estas pequeñas estas micro lápidas que están entre las distintas lápidas o los mausoleos o de las tumbas más grandes y que no tienen nombre sino que tienen solamente un número bueno es por qué un número de hecho tú ya te acabas de adelantar un poco en tu relato sucedía en esa época antes de que se establecieran estos cementerios que sucedían muchas muertes a bordo entonces algunos cuerpos para evitar que se siguiesen descomponiendo los arrojaban al mar y algunos cuerpos lograban llegar a los puertos y ahí aprovechaban de darle una entre comillas una cristiana sepultura y sucedía que muchas veces no tenían el nombre de la persona pero sí los describían entonces describían por ejemplo el vestuario que venía cómo era detalles y quedaba en una ficha pero también estuvieron los nombres de quienes estuvieron enterrados pero sucedió como les comenté el cementerio fue pasando por distintas administraciones y se fueron perdiendo los escritos y la intención era que llegasen los familiares y de alguna forma financiaran las lápidas y nunca sucedió o por así decirlo también a lo mejor gente pariente de estos que fallecieron en el mar en los viajes y que esperaban a que estos sus deudos vinieran a retirar los cuerpos llevárselos a lo mejor a sus lugares de origen o como dices tú colocar una lápida de manera mucho más mucho más formal o sea podríamos decir entre comillas que son como los NN los NN pero no tanto así porque existe parte de los registros y están identificados por ejemplo el número 15 puede tener asociado un nombre pero estamos esperando que llegue algún algún familiar algún pariente que sea digno de colocarle alguna lápida oye interesante lo que comenta y creo a lo mejor me estoy carrileando como lo hago en el 90% de retoturno pero creo que hasta hace muy poco se logró efectivamente hacer identificación de cuerpos acá en el cementerio y que la familia pudo en este caso recuperar a sus deudos después de casi 100 años exactamente bueno de hecho ahora la nueva administración del cementerio está abocada justamente en eso a poder contactar en este caso a los familiares así es oye interesante joven Cristian tenemos fotos del registro ah verdad joven Cristian me menciona no está en este rato joven Cristian con el micrófono está justo detrás de la Samsung S22 pero menciona que cuando hicimos este paso previo por el cementerio cuando quisimos grabar la primera vez pudimos registrar efectivamente estas listas con los nombres de las personas que están sepultadas acá bueno vamos a continuar en otro punto conociendo otra historia acá del cementerio de Guayacán continuamos en el cementerio de Guayacán en el famoso cementerio inglés tal vez debería llamarse cementerio de los galeses porque obviamente nació desde la mano de la llegada de todos estos profesionales y técnicos galeses y hablando de los técnicos y hablando de misterio y hablando de cosas raras esto quizá es la sección para la noche del misterio joven Cristian más que para Retro Tour porque acá vamos a tener dos casos interesantes pero estos son los casos que a la gente le gustan esto es todo lo que usted estuvo esperando durante todo el capítulo para conocer la historia del señor George Moise o Moise y que creo que iba en un barco y dice Pelican interesante el nombre del barco simbología amazónica también aquí aparece pero aquí joven Charles me contaba de algo que le pasó porque él dice que él nació en el 1862 en Cornwall o sea vino acá a Chile como un técnico pero aquí dice que fue asesinado dice en los altos de Coquimbo en 1887 que podríamos decir que le pasó a este caballero se cayó lo mataron llegó a Coquimbo no llegó a Coquimbo se cayó del barco se subió al barco como es la historia de este individuo bueno podemos decir que él vino efectivamente del Pelican que era un bergantín era propiedad de la reina de aquella época no era cualquier navío sí ah era un navío de la corona de la corona exactamente entonces casi traducimos parte del epitafio dice que fue asesinado desde las alturas en Coquimbo desde la bahía de Coquimbo en 1887 a la edad de 24 años con 10 meses entonces la palabra es asesinado las alturas de Coquimbo es un fenómeno náutico que se da al ingresar a la bahía cuando de repente tomamos estos paseos por la bahía al salir en dirección hacia el faro Punta Tortuga el catamarán entonces empieza a subir y bajar alguno nos da mareo entonces tal vez George se barrió y se cayó pero indican los expertos que de repente en las alturas de Coquimbo se tiene que dar naturalmente este vaivén pero si se sincronizan y el barco queda en el centro incluso se puede volcar entonces ya seríamos mucho más dramáticos claro porque no solamente sería él sino que a lo mejor toda la tribulación así es pero también menciona que cayó desde las alturas de la bahía de Coquimbo de algún cerro de la parte alta a lo mejor estos peñascos que están cerca de Punta Tortuga sí y que fue asesinado y ahí está parte de la intriga vamos a tener que trabajar joven cristian ahí en la noche el misterio para tratar de dilucidar este crimen sin resolver en el último tiempo también habría que revisar la prensa de la época que a lo mejor pudo registrar algo de la muerte porque también el pelican no era un barco así como que pasara piola los barcos ingleses siempre generaban algún tipo de impacto en las noticias tanto por la gente que llegaba como también de repente algunas misiones diplomáticas o cargamentos que llegaban y que se anunciaban también en la prensa por ejemplo el señor Parker que tú mencionabas que le hacía casa a la gente que tenía en el segundo piso su residencia pero en el primero vendía sus productos entonces estos productos muchas veces ese concepto del talca París y Londres en este caso sería como Coquimbo París y Londres llegaban acá como producto exclusivo y se vendían en estos comercios en estas casas comerciales que se encontraban en el primer piso así que posiblemente ahí tengamos noticias de cómo recabar información del señor George Moise y también hay otra historia y aquí voy a invitar a Joven Christian que se haga un poquito más atrás porque aquí hay un espino acá hay una tumba con algunos juguetes se nota que en el último tiempo algunos chicos no han venido a dejarle algún recuerdo a alguien que es un niño dice acá que falleció a la edad de 2 años y 11 meses John Cordeiro de aquí me hace ruido una historia que hablan del famoso niño del pimiento del cementerio inglés y coincido con que aquí hay un niño y hay un pimiento ¿cuál sería la historia de John Cordeiro Colin? bueno es una leyenda muy local que dicen que a Coquimbo en tren venía una madre y un hijo ya y este pequeño falleció en el trayecto iban rumbo a Brasil y falleció justamente acá cerca de la provincia de Coquimbo y obviamente que la madre no podía seguir con el cuerpo de su hijo rumbo al norte por lo tanto se vio la obligación de dejarlo acá y la leyenda cuenta que ahora John Cordeiro de repente se aparece a mujeres solas que visitan el cementerio y sus alrededores e incluso lo han visto arriba de este pimiento del pimiento sí a mí debo reconocer de que bueno Cristiano obviamente a través de su de su temática la temática que la apasiona que son los misterios había documentado en parte algo un poco de la historia de John Cordeiro porque se había masificado mucho la historia después logramos creo que ubicar que efectivamente la historia se desarrollaba acá en el cementerio y la vez anterior que vinimos pudimos encontrar esta tumba y darle un poco más de cuerpo de sentido de lógica de elementos a esta historia de John de John Cordeiro exacto pero hay una historia oficial ya dentro de lo que nosotros logramos investigar John Cordeiro fue el segundo hijo de un escocés llamado Alexander Golan ya que fue un cónsul de la época que también sirvió para la corona como cónsul en Nicaragua en Cuba y en Estados Unidos entonces él era de alguna forma designado como representante de la colonia inglesa a estos puertos del pacífico de repente la carrera diplomática en este caso entonces él se estableció en Coquimbo y vivió con su familia varios años acá pero en este periodo falleció John Cordeiro y efectivamente su familia lo dejó acá porque él partió muchos años después que falleciera el paqueño por lo tanto no lo abandonaron por así decirlo entonces aparece este caballero está registrado dentro de una fotografía cuando pertenecía a lo que era la elite Coquimbo en aquella época él lo logró fotografiar entonces efectivamente John Cordeiro este pequeño no fue abandonado al momento de fallecer solamente que después su padre tuvo que seguir estas misiones diplomáticas y quedó el pequeño acá y al lado una mención aparte mira hay un frasquito lo voy a colocar al ladito por mi sos joven John está la número uno de lo que recién habíamos comentado anteriormente que son estas pequeñas lápidas donde se registran o donde se sepultan aquellas personas que fallecen en el barco o los llamados NN que necesitan mayor antecedente y se sepultan aquí con estos números a la espera de que sus familiares puedan restituir en el futuro una lápida que dé memoria de la persona o en este caso recuperar los restos y llevarlo a los lugares de donde son originarios y ya por el tiempo transcurrido es poco probable claro han pasado más de 150 años así que lo hace muy poco probable oye interesante la historia de John Cordeiro vamos a continuar dice mira Born in Pelotas Rio Grande do Brasil do Seul me parece Cordeiro es como apellido brasileño si bueno vamos a continuar haciendo Retro Tour en otro punto ya para ir un poco cerrando este paso por el cementerio es decir el museo inglés el cementerio inglés de Guayacán estamos en Guayacán estamos en el cementerio inglés estamos con mi amigo Charles Enríquez victoriano del barrio inglés pero en esta oportunidad en el barrio de Guayacán conociendo la historia de este cementerio tan importante también para Coquimbo para su historia ya que aquí están sepultados personajes que tuvieron una implicancia fundamental en su desarrollo tanto arquitectónico económico y también político y hablando también de estos personajes aquí hay una no hay una lápida sino que hay una cruz de metal me imagino hecho acá en la fundición pero que habla de un personaje interesante el señor Eton que fue partícipe de la guerra del pacífico Guillermo Eton y está lo que llama la atención que es una cruz muy céltica claro en el sentido de que tiene una forma circular y en el medio está atravesado por dos cruces acá o por dos líneas que es como dices tú muy celta muy druida esta tumba ¿qué sabemos del señor Eton? participó por Chile en la guerra del pacífico pero como que no tiene nombre muy chileno ¿no? bueno dentro de lo que hemos poco que sabemos de este caballero él fue un agente muy importante naval representante de la corona británica era como un agente naval directamente representante de la corona británica pero también fue representante en la fundición de Lambert dentro de los antecedentes que tenemos también ayudó la formación del primer cuerpo de bomberos acá en Coquimbo y cuando comenzó el periodo de la guerra del pacífico él dejó estos altos cargos y se enfiló en el regimiento Coquimbo y fue capitán del tercer batallón oye qué interesante estamos hablando de un inglés que no tiene ningún tipo de obligación y que en este caso se enroló con las tropas chilenas y viaja con el batallón Coquimbo y como digo no necesitaba era un tipo bastante importante se nota que tenía cargos de representación que le generaban un buen pasar más encima representaba al gobierno británico a la corona británica entonces es interesante como estos extranjeros también se involucraron acá en la guerra así es y también conocemos que el presidente Santa María lo condecoró por participar en la batalla de Miraflores en el norte oye qué interesante ahora él fallece finalmente en 1900 o sea él logra sobrevivir a la guerra y consagrarse como un veterano sí y dentro bueno de su vida posterior a la guerra él vivió en la Serena tenía una especie de una casa residencial y luchó mucho por los derechos laborales de aquella época sobre todo aquí en la provincia de Coquimbo oye tiene que haber tenido mucha relación me imagino el señorito con personajes como por ejemplo Bernardo Sandón que también son estos prohombres que se encargan también de generar conciencia de como dices tú las necesidades de los trabajadores los derechos de los trabajadores estos mismos intelectuales se preocupaban también mucho de la sociedad de artesanos que posteriormente educaban ahí porque financiaban las escuelas nocturnas como el caso de Pedro Pablo Muñoz por ejemplo en 1874 en la Serena que financia en este caso la educación Bernardo Sandón también imagino con el señorito hacen exactamente lo mismo de promover dentro de las comunidades promover dentro de los trabajadores la defensa y protección de sus derechos oye me llamó mucho la atención esta tumba esta cruz de metal y aquí hay otra también muy bonita muy similar que está más allá pero vamos a ir a ver otra que es un poco más grande es como la única grande que se encuentra aquí en el cementerio es bastante enigmática esa cruz vamos a conocer la cruz enigmática aquí en el cementerio de Guayacán estamos haciendo retro tour en el cementerio inglés de Coquimbo y hemos parado en esta tumba que es muy especial porque tiene una cruz que es de metal es una cruz metálica está evidentemente muy oxidada producto del tiempo estamos hablando de una cruz que tiene que tener más de 100 años y que habla también de la fundición porque obviamente quizás es muy probable que haya sido hecho acá por la presencia del metal pero deja muchas intrigas porque me contaban de que no siempre se podía ver a quien correspondía esta cruz y hace poco tiempo la administración en un proceso de limpieza pudo descubrir que aquí aparecen algunas referencias a quien refieren estos textos joven Charles bueno primero se tenía el nombre acá de una pequeña llamada here root the never born la que nunca nació un neonato entonces dentro de las preguntas que nos hacemos es que logró nacer o falleció después ahí está dentro de la incógnita o fallecieron ambos pueden haber fallecido el niño y la madre y por lo tanto fallece ella root y su hijo que no alcanzó nacer y de hecho como tú mencionas la administración despejó una gran maleza que incluso llegaba hasta este sector y despejó otros símbolos y atrás aparece la fecha de el nombre de otra mujer que falleció cerca de 1843 habrá sido la madre de here root habrán dos entierros dos sepulturas ¿cuántas personas en la caga? todos todavía están incógnitas porque de hecho el nombre here root no aparece en los registros o es parte de los que se perdieron y esto la inscripción habla de alguien de origen alemán probablemente pero tenemos una cruz con origen celta claro con una decoración muy 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 celta muy bonita impresionante y me imagino tú también lo mencionas hasta acá que hay como un espacio yo imagino Jógen Cris también salió con las telarañas que aquí se debe haber colocado algún relicario quizá alguna prenda o alguna imagen alguna fotografía o tal vez el cabello de la madre que era lo que se usaba en aquella época bueno dentro de lo que hemos logrado estudiar las cruces sobre todo muy altas viene desde Irlanda con San Patric entonces San Patric se dice que fue quien introdujo el cristianismo en Irlanda y las primeras iglesias o las primitivas iglesias cristianas eran templos pequeños y al lado había una cruz muy alta entonces servía como una referencia uno para indicar donde estaba la ubicación de este templo pero también era una referencia ya que se ubicaba en los cruces de caminos e incluso permitía señalizar las zonas de peligro dentro de la navegación entonces de alguna forma esta cruz replica las cruces celticas en Irlanda oye que interesante sabes con Cristian me recordó algo hablando de las cruces que es el cenotafio del hijo de Carlos Lambert de Charles Lambert que está justo en la subida de Avenida del Parque ahí en la compañía en la compañía alta ahí también hay una cruz muy parecida a la cruz del señor Eton pero que no es de metal sino que es de madera perdón de piedra como si fuese un tipo de mármol muy bonito y hace en este caso un relato abajo de lo que fue la vida del hijo de Lambert y como falleció en Hawái y de hecho señor a señor en Hawái donde está efectivamente sepultado el hijo de Lambert está la misma cruz con la misma forma como la cruz que vimos del señor Eton pero en tamaño muy similar a esta y dentro de las anécdotas porque dentro de la época victoriana se generaron muchos muchos mitos y creencias el tema de las rejas muchas de las tumbas tienen estas rejas entonces existía la creencia de que los cuerpos podían despertar de ahí se origina el tema de los zombies ya ya mucho en aquella época del muerto vivo si el muerto vivo la catalepsia que le llamaban entonces de repente el fallecido despertaba entonces era un horror de repente cuando el fallecido despertaba en pleno entierro o en tu cajón claro se empezó a enterrar los cuerpos boca abajo entonces si en el caso que la persona despertaba empezaba a cavar hacia abajo se enteraban boca abajo y en el caso de los niños simbólicamente creaban estas rejas como que fueran una cuna por eso esta es muy alta entonces está protegiendo quizás a un niño el descanso de fiel ruido oye interesante esto y como mencionas tú como en la época victoriana también se van adoptando ciertas prácticas que nacen a partir de estos de estos de estos mitos oye interesante vamos a continuar entonces haciendo otro punto y ya colocándole un final a este recorrido de Retro Tour desde hace tres años cada día es un nuevo viaje no importan la distancia el cansancio ni los contratiempos ¿quién no haría una abuelita por su nieto? lo importante es que Hans nunca falte a su rehabilitación la perseverancia de Elizabeth se forja desde el amor y la esperanza su perseverancia nos hace bien a todos todos los días Teletón 2022 4 y 5 de noviembre y todos los días Teletón 2022 Teletón 2022 seguimos haciendo Retro Tour en el cementerio de Guayacán para contar una pequeña y breve historia acá hay algunas tumbas notoriamente alemanas y en un primer momento yo digo mira acá está sepultada Herzogin Cecil yo pensé que era Cecilia era una persona sepultada acá y aquí me sacan de la duda de que no pues señor es un barco este el Herzogin Cecil era como la esmeralda de los alemanes una cuestionación ¿no? exactamente me adelantaste bueno en esa época llegaban muchos británicos y también alemanes y en 1914 llegó como la dama blanca alemana llamada Herzogin Cecil que lo podemos traducir como la condesa Cecilia que estaba emparentado con el kaiser de Guillermo en aquella época entonces en la prueba de esta embarcación estaba el retrato de la condesa Cecilia y servía como una especie de escuela similar a la esmeralda entonces llegó con cerca de 35 cadetes ya más la tripulación y venía también con carbón para abastecer la fundición acá en Guayacal ya perfecto pero lamentablemente Inglaterra se peleó con Alemania y se generó en 1914 la primera guerra mundial que raro alemanes peleados con ingleses eso nunca lo habíamos visto Chile Chile decretó la neutralidad por lo tanto por 6 años no podía salir ningún navío alemán ni inglés por 6 años y de alguna forma el condesa Cecilia quedó acá entre comillas en la nada quedó atracado aquí en el puerto de Coquimbo de hecho quedó aquí en la bahía de la dura por 6 años ya entonces imagínense 6 años estos marinos que hacían en la provincia de Coquimbo tampoco no podían mucho socializar si bien había alemanes pero eran muy pocos claro entonces algunos con el tiempo lograron arrancarse y se fueron en un navío llamado Tinto y se fueron a pelear por su patria a Alemania a Alemania ya algunos fallecieron acá obviamente en Coquimbo y algunos hicieron su familia en este lugar ya que fueron parte de las familias de alemanes tanto en Coquimbo como en la Serena y acá justamente hay dos cadetes que fallecieron en ese periodo de dos años claro porque ahí dice 1916 aquí dice 1914 1914 bueno en las memorias de una tumba que vamos a ver más allá que es el Niemeyer describe que hubieron dos cadetes del del Gersodin Cecil que fallecieron ahogados ellos se habían tirado como se dieron un piquero en un navío que se llamó el Cóndor que quedó varado también en la playa chica de Guayacán ya entonces señala de que ellos se lanzaron y se golpearon en los fierros y fallecieron pero tenemos las contradicciones acá porque aquí dice que uno falleció en 1916 y otro falleció en 1914 o sea juntos no estaban exactamente entonces probablemente Werner fue el que falleció al tirarse por el cóndor pero es raro que un marino un cadete se arroje y se pegue o sea por un simple piquero claro sospechoso exactamente y acá al frente ya acá gira nomás la camarita amiga nosotros vamos a decirle venga por acá y nos colocamos aquí al lado del capitán creo este o no no aquí bueno este era un caballero llamado Gerhard que los nombres son un poco complicados de pronunciar y él formaba parte de la tripulación él estaba encargado de la bodega del barco del navío ya y falleció acá en Coquimbo aquí me imagino esto es bueno 1918 me imagino que algunos de estos personajes igual conocieron señoritas de acá se enamoraron se casaron dejaron descendencia por sucede algo así o no así es y con lo que comentas se generó una leyenda ya bueno en esa época siempre en un pueblo hay una muchacha muy bella donde todos los jóvenes quieren con ella la pretenden pero ella es muy altiva no quiere nada con los locales es con la historia de mi señora sí ¿así? sí por supuesto usted llegó desde afuera no no ella era la muy linda ah perfecto bueno esta muchacha que vivía acá cerca de la playa de la aradura llamada Claudia conoció a un a un de estos cadetes y se enamoraron ya pero en el navío en el ejército incesil tenían prohibido que tuviesen relaciones con las señoritas acá en la provincia de Coquimbo por lo tanto ellos tenían sus encuentros amorosos a escondidas a escondidas todo esto ocurrió acá en la playa de la de la aradura hay una historia de amor del Harrison incesil entonces a este cadete siempre tenía desde adentro la intención de luchar por su patria y se fue junto a este grupo que yo les mencioné anteriormente en el navío el tinto logró y se fue previamente le había prometido a Claudia que iba a volver Claudia le escribió muchas cartas cartas que nunca fueron respondidas y al final Claudia se sumió en una melancolía y dicen que un día encontraron su cuerpo flotando aquí en la playa de la guerra la encontraron flotando y la leyenda dice ya poniendo un poco más fantasiosos que en las noches de luna llena aparecería un carruaje muy brillante escarlata blanco y se bajaría una señorita también con un vestido muy brillante paseándose de un extremo al otro por la playa de la herradura como buscando algo y antes de que comiencen los primeros rayos del sol ella nuevamente se sube a su carruaje y desaparece oye interesante es como la historia de Penélope y su cupida en una sola también tenemos drama en Coquimbo oye que interesante bonita la historia de estos almaninos alemanes que se quedaron aquí en el cementerio bueno por distintas razones pero que finalmente no siguieron su viaje y se quedaron acá y probablemente nadie los viene a ver y aquí quedaron oye un paréntesis para no tener que llegar allá porque aquí el joven Charles mencionó al profesor destacado arqueólogo nacional Hans Niemayer como quien había sido la persona que documentó en cierta medida se encargó de pesquisar un poco esta historia y la historia del Cecil y Hans Niemayer está también sepultado acá en el museo perdón en el museo dale con el museo en el cementerio inglés ahora porque digo museo porque el señor Niemayer tiene una destacada participación en el museo arqueológico de la Serena él fue arqueólogo del museo arqueológico de la Serena y también fue arqueólogo y director del museo de historia natural que está en Santiago ya bueno él tenía una ligazón muy importante acá con la región de hecho no solamente él sino que varios de sus familiares hermanos están también sepultados acá de origen alemán el señor Niemayer y que curiosamente está también en una línea en una avenida donde hay muchos judíos también señor ¿no? y están ahí los alemanes y los judíos como un gran vecindario tres judíos y alemanes oye interesante a uno pensaría que los judíos con los alemanes no se llevan producto de la segunda guerra pero podemos notar de que hay varias cosas que están Juan Charles antes de ir colocándole punto final a Retro Tour ¿habrá algo que se nos haya quedado algún nombre algún personaje que vamos a dejar para la próxima oportunidad? me los voy a guardar me parece muy bien me los voy a guardar porque nosotros realizamos un recorrido por este cementerio que darán muchas cosas y eso nos queremos contar ahí no podemos tirar toda la carne a la barriga efectivamente porque obviamente está el recorrido acá del cementerio inglés que usted gentilmente gestiona y realiza para todos los visitantes al final de Retro Tour vamos a colocar ahí todos los datos para que usted si quiere conectarse o con los victorianos o con el cementerio pueda también hacerse y podamos trabajar también para gestionar un recorrido también para que la gente pueda conocer acá el cementerio de Coquimbo bueno y ante los marinos del Cecil voy a despedir a mi amigo Charles Enríquez le agradezco un montón el joven Charles que nos haya acompañado en este capitulazo de Retro Tour hace muchas ganas que queríamos venir acá reiterando el agradecimiento también de lo que fue el capítulo del barrio inglés que nos dejó siempre muy muy contentos así que nosotros vamos a ir a hacer el cierre de Retro Tour aquí en otro punto del cementerio inglés y seguimos con este el programa que la lleva ponemos fin a este capitulazo de Retro Tour contentísimos porque pudimos venir a un lugar que a mí en lo personal me interesa siempre que es un cementerio y también un cementerio muy especial porque es el cementerio inglés de Guayacán donde pudimos conocer historia de estos disidentes de estos ingleses galeses alemanes judíos que fueron sepultados acá en el cementerio hay que hablar también del patrimonio funerario este es un excelente punto del patrimonio funerario y que hay que valorar y que hay que cuidar mucho por lo tanto yo invito a la gente en su casa a que pueda acercarse también a la administración a la nueva administración del cementerio inglés también para conocer en qué están trabajando las cosas que se están realizando acá y entender que también es un campo santo pero que se mantiene muy activo a la hora de mostrar la historia del puerto de Coquimbo de Guayacán y de la región completa en este caso y voy a finalizar aquí porque una cosa que no he alcanzado a mencionar fueron estas lápidas que Charles me contaba que eran con una forma como de arenisca como que eran producto de esta escoria que posteriormente era como un cemento que en un molde terminaba por darle cuerpo a esta lápida que lamentablemente obviamente por las características se tiende a deshacer porque es como les digo como una arenisca vamos a ir también agradeciéndole a Charles a la administración de acá del cementerio agradecer también a lo que fue nuestro capítulo anterior de los azulejos talaveranos mucha gente también nos felicitó por ese recorrido que hicimos por distintos puntos de la ciudad para mostrar todos los lugares donde estaban los azulejos los cerámicos talaveranos y también muy especialmente nos agradecieron montones en la Cruz Roja por haberla mostrado por haber mencionado que ahí existe una institución patrimonial que cuida también su patrimonio aquí en este instante el joven Christian me van a pasar aquí también los torpedos en este preciso instante el joven Christian está aquí mostrándole dónde pueden comunicarse con RetroTour los teléfonos para que usted pueda contactarse con nosotros mandarnos sus comentarios sus sugerencias sus felicitaciones sus quejas y sus reclamos todos los recepcionamos por allí así que aquí en este ratito Christian lo está colocando y tengo algunos saludos por eso digo que tenemos torpedos y hay que mandarle un saludo tremendo a la familia Calet Robledo o no joven Christian joven Christian me asiente con la cabeza familia que ve RetroTour familia fan de RetroTour nos compraron todos los tazones así que estábamos tremendamente agradecidos de la familia Calet Robledo así que un saludo también para ellos de manera especial también al señor Sergio Lillo que nos contactó y que es un ex trabajador de la CCU dijimos que los trabajadores la gente de la CCU después del capítulo iba a sentir una necesidad unas ganas de poder contarnos lo que fue su experiencia así que al señor Lillo a don Sergio también le mandamos un gran saludo y le agradecemos su disposición para que en el futuro podamos reunirnos también con él y reconocer también a otras personas que trabajaron en la fundición Floto en la cervecería Floto y por último al señor Alberto Ramírez dice el tío Beto es el tío Beto tuyo o el tío Beto de Lanel tío Beto de joven Christian así que al tío Beto a Alberto Ramírez le hago mandar un tremendo saludo y yo quiero mandar el saludo que se me quedó pendiente la semana pasada un tremendo saludo a todas las tías del jardín Little Prince de calle Las Higueras donde están mis dos niños mi Altagracia y mi Borja están ahí y la semana pasada tuve la oportunidad de ir en este caso representando mi trabajo al Museo Arqueológico para mostrar en la semana de los oficios y las profesiones cómo se trabaja en el museo fue un momento hermosísimo donde me voy a compartir con los niños del jardín y entendió que el museo no es solamente para los grandes intelectuales para los grandes pensadores para los grandes académicos sino que el corazón del museo está precisamente con los niños y fuimos al jardín para llevar historias del museo a algunas piezas eso joven cristian no tengo mayores comentarios sígame en el instagram que tengo instagram sígueme en facebook que tenemos facebook esto fue retro tour que tengo que ver en el canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.